Con el patrocinio de Mandamiento de Villabrenda, Paso Fino Colombia. Para la participación se abre el juzgamiento. Aquí está el gran campeonato de la trocha colombiana en la exposición de Quina Grado B, Palmira 2017. David Fitt, Agro Productos, Accesorios Equinos. Somos una compañía americana con más de 20 años de experiencia en la creación y distribución de productos para caballos. Emigrante, Palma número 1. Palma número 1. Palma número 2. Gardel de Villalobre. ¡No, no, no! ¡Corre! ¿Dónde está? Acá tiene que hacer... ...que hay 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 que hacer... ¡Vamos, claro! ¡Vale! Elegido J.R. del Rocío número 3 Zafir de la Cuesta número 4 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 Zafir de la Cuesta número 5 Zafir de la Cuesta número 4 Zafir de la Cuesta número 4 Zafir de la Cuesta número 4 Zafir de la Cuesta número 4